Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. Y arrancó el programa Generadores TV. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Una tarde extraña. Ya se vienen los frescos en la República Argentina, pero acá en Buenos Aires, yo que soy de zona norte, al lado del campo vivo, así que ahí siempre tenés dos o tres grados menos. Arranco así medio apurado, digo, ¿para qué? ¿Por qué apurarme? Quiero agradecerle a nuestros oficiantes, a la gente que las acompaña, a Vanessa Durán, a Be Connected, internet de respaldo como dicen ellos, pero en realidad yo lo uso de primera, o sea, y ven que la transmisión sale perfecta, o sea, gracias a los amigos de Be Connected, a Sanity Free, Sanity Free con el producto que está revolucionando todo, porque con el amonio cuaternario está compitiendo, le va compitiendo la lavandina y le va quitando mercado para desinfectar y para combatir todos los virus y bacterias, o sea, tenemos un producto de primera línea como Sanity Free, y bueno, les agradezco que nos acompañen también. Por supuesto, a Cañón, que tiene todas las comidas envasadas y los sanguchitos en las estaciones de servicio que te salvan la vida, a Daniel, que endulza las tardes, el domingo estuve en heladería Daniel, acá en zona norte, la verdad que con mis niñas, así que hemos disfrutado una tarde de helados de la mano de los amigos de Daniel, bueno, Instituto PYME Banco Ciudad, mando saludos a las autoridades que siempre nos acompañan, la subsecretaría PYME de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, está buenísimo poder agradecer y que en medio de toda esta locura que estamos viviendo en el mundo seamos una PYME como grupo generador de nuestra empresa que da nombre a generadores de este programa y al consultorio PYME que viene luego, tengamos otras PYME que nos van acompañando, así que agradecidos y si les parece bien chicos, obviamente buenas tardes y agradecimientos también a Tincho de Estefano en la producción, a Gerardo ahí en la operación y si quieren poner la plaquita de Spotify, así vamos, que ya estamos armando el arte de la segunda temporada porque este seguimos con el arte de la primera, ahí tienen podcast y los temas que quieran ir pidiéndonos que tengan que ver con management, obviamente los preparamos y no nos pidan cosas raras, no me pregunten del COVID, de cosas científicas porque nosotros hablamos de temas de negocio nada más, de marketing, negocios, ventas, capital humano, todo lo que tenga que ver con el entorno empresarial desde el punto de vista del management, pero bueno, ya dentro de un poquito vamos a lanzar el arte de la segunda temporada de los podcast que estamos grabando, ya podcast nuevos por ahí colgando y como si esto fue hace poco, hoy es el programa número 80, es la tercera temporada, ya vamos 80 programas, tercera temporada, arrancamos en 2019, 2021 hemos cambiado día y horario, tenemos más horas de programa, antes era una, ahora son dos, así que estamos muy contentos, gracias a Ecomedios que nos abrió la puerta de la mano de los Marvazos, a Clavio de Tefano que nos presentó, a Tincho de Tefano en la producción, a Emiliano Marquiori, mi socio obviamente, a Adriana Méndez que siempre está ahí de fierro como siempre y bueno, vamos con todo. Bueno, no todos los días se cumplen 80 años, 80 programas en un medio y encima atravesamos la pandemia, empezamos antes, en el 2019 y bueno, ya atravesamos la pandemia y todo. Así que bueno, para hacerla más corta, les quiero y no hacer esperar a nuestro invitado número uno del día de hoy, les pido la plaquita, así lo presentamos a Gerardo, que es nuestro invitado. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes, Gerardo Soto, es CEO de Fletalo, ¿cómo te vas Gerardo? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, gracias por donarnos tu tarde, parte de tu tarde y donarnos tiempo y dedicarnos al mundo de las pymes que vos estás metido ahí en el medio, así que vos sos parte de... Gracias a ustedes por llamar, es un placer para nosotros, todo lo que podamos ayudar a otros emprendedores, estamos para eso. Qué grande. Bueno, hablando de eso, justo estábamos comentando fuera del aire que cómo se conocieron vos y tus socios. Ahora vemos que Fletalo, obviamente, es un marketplace que une las dos puntas transportistas con el que tiene la necesidad, pero ahora lo va a explicar, obviamente, mejor Gerardo, pero contanos, en una organización como Vistage, se conocieron los tres socios, ¿no? Sí, sí, tal cual, somos tres socios, Nicanor, Andrés y yo, y bueno, nos conocimos en Vistage, que conoces bien, trabajando cada uno por su empresa, tratando de aportar soluciones, mejorando el proceso de decisión y todo ese tipo de cosas, que la verdad que Vistage en eso nos ayudó mucho. Andrés tenía el proyecto este de Fletalo, ya hacía como cinco años en su propia cartera. Andrés es el informático, el técnico del equipo. En mi caso soy ingeniero industrial y Nicanor es ingeniero agrónomo, así que no manejamos la parte de sistemas. Pero Andrés lo tenía, no lo podía desarrollar en su empresa porque no le daba el tiempo, estaba buscando algún plan alternativo, nos lo propuso. Yo vengo de la familia de camioneros, de mis orígenes. Después me metí en la industria gráfica, pero bueno, siempre estuve un poco relacionado con los camiones. Y a Nicanor siempre le interesó también la logística, por eso nos decimos sumarnos para hacer algo en paralelo a lo que teníamos en nuestras empresas. Y para mí, en este caso, quedó hoy como proyecto número uno full time Fletalo en mi actividad laboral y mi empresa gráfica en el segundo plano. Qué bueno. Ahí, esto de, bueno, Vistage es la organización de CEOs número uno del mundo, que tiene, está en un montón de países. Bueno, Argentina es uno de los casos de éxito de la mano de Alejo Cantón, que es su presidente. Uno de los podcasts que tenemos, lo hicimos con Alejo, después de hacer un LinkedIn en vivo, mano a mano como en casa, con esos LinkedIn que estuve haciendo el año pasado, desgrabamos, porque la hora de la entrevista fue muy buena, y lo convertimos en podcast, así que para escucharlo a Alejo, que es el presidente de Vistage, y bueno, sí, que es una organización que queremos y conocemos, por suerte. Ahí, el tema cuando vos me decías, ¿estaban todos en el mismo grupo, los tres? Sí, compartimos grupo y ahí nos conocimos, la verdad que el conocernos trabajando, la verdad que mejoró mucho el proceso de cuando uno se tiene que unir o buscar un socio, porque te conoces en instancias de toma de decisiones, de qué hace cada uno su empresa, como vos sabés, en Vistage uno va a compartir sus experiencias, sus negocios, sus números, la verdad que uno tiene que abrirse 180 grados para mostrar todo lo que está haciendo, y la verdad que en ese sentido uno termina descubriendo la gente tal cual es en términos de negocio, obviamente también después terminamos conociéndonos personalmente, después de varios años. No, porque comparten los valores. Claro, claro, exactamente. Terminás compartiendo valores, un montón de cosas, con lo cual cuando uno decide tener un socio que fue compañero de grupo, la verdad que hay un montón de caminos recorridos en ese sentido. Es una muy buena metodología, la verdad que ninguno de los tres fue a buscar un socio ahí, sino que bueno, se dio, el proyecto nos interesó mucho, tenía que ver con la tecnología, que a los tres nos interesaba mucho, y bueno, y aparte en particular, en pletar en sí como proyecto, nos interesó la oportunidad, ya que veíamos que no había, ni todavía hay algo similar en el mercado, no solo argentino, sino latinoamericano. Es decir, de hecho, está basado en el modelo de negocios de U-Ship, que es americano, que funciona de otra forma, pero bueno, tiene que ver un poco con este modelo de negocios, y bueno, lo extrapolamos acá, ¿no? Claro, ahí tenemos el caso de, bueno, actualmente ya cuentan con 500 fleteros registrados y más de mil operaciones realizadas, o sea, ustedes tienen la base de datos de fleteros, y es un B2C, o sea, apunta directamente, o hay empresas también que contratan o es B2C también? No, oye, en realidad es C2C, porque los fleteros nuestros son todos independientes, dueños de un solo vehículo, monotributistas. Ah, mirá. Ni siquiera son una empresa, sino nosotros no, todavía no dimos posibilidad a empresa de transporte a registrarse con nosotros, sino que son todos fleteros independientes. Qué bueno, qué bueno. De un solo vehículo, por eso decimos que es C2C. Sí, vamos a avanzar más adelante en B2B, ya estamos haciendo algunas pruebas, de hecho, están empezando a funcionar muy bien, pero bueno, todavía no lo estamos comercializando como línea de producto, línea de servicio nueva. Pero con el C2C, estamos trabajando ya, desde en abril vamos a cumplir un año, lanzamos en abril del año pasado, plena pandemia. Así que, pero bien, la verdad que nos sirvió. Hicimos la prueba de fuego, si funciona acá, tiene que funcionar. Obvio. Y lo bueno que aparte tienen servicios, ¿no? Que más allá de contratar el flete y ver las cotizaciones, pueden ver los precios de guardado, de mauleta, de embalaje. O sea, tenés servicios adicionales asociados al producto madre, que es el flete. Sí, sí, en particular se usa para la mudanza eso, pero sí, si pueden cotizar con nosotros en un servicio de baulera. Nosotros tenemos una alianza estratégica con la gente de Space Guru, y ahí mismo ya pueden cotizar, etc. Así que la idea es, obviamente, complementar el servicio de mudanza, porque obviamente mucha gente a veces se muda a un lugar más grande, a uno más chico, no tiene lugar para guardar todo, entonces busca la solución de una baulera. Qué bueno. Ahí, claro, ustedes están apuntando al interior del país, Uruguay y Paraguay también, por lo que estuve leyendo. Correcto. Nosotros hoy estamos trabajando en CABA y GBA, el sitio de lo que es AMBA, y eso se cotiza directamente por nuestra plataforma. Una de las grandes ventajas que tenemos es que en la plataforma, sin tener que registrarse como usuario, no hay que llenar un formulario para completar y descargarse una app solamente para pedir una cotización, sino que automáticamente uno pone la dirección de origen y destino, qué es lo que tiene que llevar, y automáticamente está la cotización, está el valor, con las condiciones, etc. Está muy claro eso. Eso hoy está aplicable a AMBA, para AMBA. Hicimos ya varias mudanzas al interior del país, desde Buenos Aires. Esas las cotizamos a través del back office. Y la idea es, antes del segundo semestre, ya empezar a operar en Rosario y Córdoba. Queremos, para lo que queda del año, avanzar con Mendoza y alguna otra ciudad también del interior. Y antes del 2022, ya tener presencia, al menos en Paraguay, preferentemente también sumar Uruguay. Vamos a ver si la pandemia nos permite esto, porque la verdad que obviamente no está fácil el tema de las fronteras, etc. Así que ahí tenemos un temita. Sí, de hecho están ahora anunciando estos cierres, que van a haber, supuestamente están aguantando para el momento de Semana Santa, para que se mueva un poco la economía, pero después dicen que va a haber restricciones. Entonces, bueno, si empezamos otra vez las restricciones, justamente la frontera no es lo más ideal, pero en este caso. Tal cual. Sí se pueden adelantar algunos trámites burocráticos, digamos, en cuanto a la sociedad, se pueden ir adelantando, porque se hacen, obviamente, a distancia, digamos, online. Pero obviamente todas las cosas presenciales se va a complicar un poquito. Ahí estamos viendo imágenes de las diferentes campañas que han estado haciendo. No andes con vueltas y flétalo. Si querés mudar, flétalo. Está buenísimo. La verdad que... Ahí tenemos testimonios, que obviamente son súper reales, tanto de fleteros como de usuarios, donde nos cuentan, la verdad, que la experiencia fue, sobre todo, muy simple, que es lo que pretendemos nosotros. Como te decía antes, pones de dónde a dónde, te sirve el valor, confirmás, tenés tu reserva, se te asigna un fletero, en realidad, fleteros, ellos toman el viaje y automáticamente se ponen en contacto con el cliente y entre ellos coordinan y listo, se hace el viaje. Es así de fácil. ¿Y ustedes cómo monetizan esto? Con comisión. Todavía no estamos cobrando. Así que a partir del mes que viene vamos a empezar a cobrar. Así que hasta ahora hemos trabajado gratis, de alguna manera, sustentando esto, obviamente, a través de fondos propios. Pero básicamente para probar y demostrar que el modelo de negocios funciona y la verdad que está súper demostrado que funciona después de todo lo que ya hicimos. Obviamente siempre hay pequeños ajustes desde la hipótesis inicial a lo que uno va cerrando, pero te diría que 9 sobre 10, el modelo de negocios era el que pensábamos. Así que no es que muchas veces en startups uno arranca con un modelo de negocios y ve que el mercado va para otro lado y bueno, se tiene que adaptar y bueno, te adaptás obviamente, pero a veces cambia mucho de la idea original y la verdad que acá no. La verdad que casi tal cual te diría de cómo pensamos la idea está funcionando y eso está muy bueno. Es decir, en el sentido de que sabemos el mercado respondió a lo como nosotros pretendíamos. Claro. Ahí vi que estaban, bueno, recibieron una suma interesante en crowdfunding y aparte ganaron elegidos por Google for Startups. Entonces contaron las dos cosas, cómo es armar un crowdfunding y para un proyecto nuevo les costó mucho, cómo lo armaron, cómo lo presentaron, porque eso son todas herramientas que, como te dije antes, el propósito del programa es ser la caja de herramientas del empresario pyme, del emprendedor y bueno, todas estas cosas son buenísimas porque las estás utilizando para un marketplace de fletes que cómo la pueden usar para lo que sea. O sea, entonces digo, el crowdfunding primero y después, bueno, después lo del premio de Google y felicitaciones, ¿no? Ok. Bueno, a ver si. Bueno, acá la realidad que si bien pensamos, tratamos de pensar profesionalmente como lo pensaría tal vez cualquier empresario del primer mundo, sabemos que tenemos que arreglarnos con recursos de nuestro país, con las herramientas que tenemos y rebuscarnos y ser muy creativos. Y la verdad que nosotros tuvimos una primera ronda de inversión en junio-julio, donde ingresaron dos inversores y después pensamos en ver cómo hacíamos una segunda ronda, que fueron estos 100.000 dólares que entraron ahora y la verdad que fue creatividad, si bien nosotros los tres somos empresarios pyme, la verdad que uno, ser empresario pyme, a manejar una startup son dos cosas totalmente distintas, así que todos los días aprendemos cosas y empezamos a pensar, bueno, cuál era la mejor forma de levantar dinero, levantar inversión para apoyar el proyecto. Bueno, y empezamos a investigar, se nos ocurrió la forma de crowdfunding, básicamente, bueno, la forma de crowdfunding quiere decir que es mucha gente con poco dinero, ¿sí? Hay ejemplos que han salido en los diarios de que un millón de personas en el mundo puso un dólar y, bueno, vente a juntar un millón de dólares. Eso ya es un poco más complejo y se hace claramente en países del primer mundo. Acá lo que hicimos es, vendimos 40 tickets de 2.500 dólares, ¿sí? Donde los inversores podían comprar mínimo uno, máximo cuatro, no más de cuatro por persona. Y, básicamente, esto lo difundimos entre 5 y 10 personas que nos trajeron a algunos más. De hecho, los inversores originales, los socios originales también estaban ahí. Esto es la primera ronda de junio, julio del año pasado. Y en una semana teníamos todo vendido. ¿Y los tickets de qué eran? No, los tickets son acciones. Son ventas. Es decir, se hace una emisión de acciones. Bueno, obviamente hay todo un soporte legal atrás. Obviamente contamos con un asesoramiento de nuestro abogado, que es un genio. Y está todo soportado. Obviamente, todo. Obviamente, se firma escribanía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es toda una documentación. Lo que quiero rescatar en eso como herramienta es, hay que ser creativos y hay que ver qué es lo que uno puede conseguir. Conozco casos de startups que fueron a buscar cinco inversores. Obviamente, de un nivel muy alto donde cada uno puso 200 mil dólares. Bueno, es otro, probablemente otro nivel para ir a buscar. Y uno tiene que saber qué forma y qué tipo de inversores puede ir a buscar, ¿no? Aparte, cómo licuás la empresa también. Porque después estás licuando las acciones. O sea, yo lo veo, nosotros hacemos mentorías en aceleradoras de proyectos y estamos en Degor, en Guaira, sobre todo Emiliano, mi socio, está muy metido. Y, claro, vemos los diferentes casos que de repente, ah, ronda uno, ronda dos, decís, wow, sí, pero después cuando te querés acordar de los cinco años, el proyecto está buenísimo pero a los dueños originales le quedan el 3% de la empresa. Sí, pasa, pasa. Esto es armándole distancias con Jeff Bezos. Digamos, el porcentaje, obviamente, es, no sé, número uno o dos como millonario más grande del mundo, pero en porcentaje no tiene el 80% de Amazon. Claro. Tiene menos del 10. Pero bueno, este, esto es el, como habéis dicho, cabeza de león una cola de ratón, ¿no? Digamos, perdón, al revés. Sí, sí, pero no importa, pero el tema es que le pone en el pecho. Tiene que ver, obviamente, y generalmente también hay opción para todos los socios cuando hay una ronda nueva, todos tienen la opción de conservar su porcentaje obviamente aportando más dinero. Uno elige, obviamente. De hecho, nosotros los tres socios fundadores ya no tenemos el mismo porcentaje cuando rengamos, es lógico. Claro. Pero bueno, es parte del juego, la verdad que está en temas startups, nosotros al principio que no estábamos, digo, un poco medio receloso el tema, cómo que el porcentaje que lo pierdo, qué sé yo, después te pones a meter y dices, no, pasa nada, es así, está perfecto. Aparte, estás manejando un marketplace, más allá de startup, estás manejando algo en el mundo digital, es un marketplace, una plataforma, o sea, venís de la gráfica, todo nuevo, no recuerdo tus otros dos socios, pero vos venís del mundo tangible, del mundo real, gráfico, y de repente decís, che, estoy con algo que está en la nube completamente, con intercambio de servicios, monetizando, crossfunding, entonces digo, bueno, todo este mundo que alianzas estratégicas, apertura a socios nuevos, estoy haciendo un pequeño resumen como para ordenar las ideas de la gente, y la verdad que vos decís, guau, es toda una movida que no estás acostumbrado porque bueno, venís del mundo, llámalo real, y físico. Sí, sí, tal cual, igual, bueno, con la empresa gráfica ni se me hubiese ocurrido salir a hacer un crowdfunding, la verdad que no, ni se me pasó por la cabeza, pero bueno, esto es otro tipo de negocio, hay gente que está dispuesta a invertir en este tipo de negocios, y en el caso nuestro, ya te decía, nosotros buscamos gente que pueda disponer desde 2.500 a 10.000 dólares, es decir, obviamente que, no digo que le tenga a cualquiera, pero obviamente son valores mucho más accesibles que cuando salís a buscar dos personas por, no sé, 200, 300.000 dólares cada uno, hay menos de esos, digamos. Sí, sí, igual, y aparte. A nosotros no sirvió, a nosotros no sirvió, eso es lo importante, más allá de ser creativo, etcétera, el tema es lograr el resultado que uno está buscando, ¿no? No, que te sirva, y aparte les sirvió y no estaban buscando ni 600.000 dólares, ni un millón de dólares, o sea, no, no, para nada. Así que eso también es positivo. Exactamente, nosotros pensamos una próxima ronda, con suerte a fines del 2022, básicamente porque, además de estos fondos, la idea es, nosotros ya, a partir de abril, generar, ya estamos generando fondos propios, con lo cual, de seis a ocho meses esperamos ya estar en break even, es decir, llegar al punto de equilibrio, con lo cual, bueno, esos fondos, no es que uno los va a gastar en dos o tres meses, la idea es que usarlos de acá hasta fines del 2022 aproximadamente. Sí, y cómo, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta y te la dejo picando para después del corte, o sea, no la respondas ahora, pero, ¿cómo tienen planificado la difusión de esto? Porque obviamente, vos decís, no vamos a utilizar todos los fondos, lo vamos a tener que estirar hasta fin 2022, pero bueno, la comunicación de tu compañía, de este startup, es fundamental y en las plataformas digitales me imagino que deben estar con mucha presencia o planificando mucha presencia a través de los fondos esto que estabas diciendo y bueno, entonces estaría buenísimo que lo piense bien y me diga, mira, nosotros destinamos tal porcentaje de los fondos para el marketing y la comunicación de esto para que escale el negocio, aparte porque queremos abrir otros mercados, bueno, o sea, eso lo dirás vos y lo vamos armando tipo rompecabezas, así que agradezco y ahora les pido, vamos a la tanda de I30, así ya cuando volvemos te seguimos adelante con Fletal. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas. En la ciudad de La Cabeza 5283 en la provincia en la provincia 9.591 en Córdoba 2.425 en Santa Fe 7.091 y en Entre Ríos 9.359 auspiciado por confitería San José y la ciudad de La Cabeza 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 30 minutos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar la posada Morada de los Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 Ahí estamos al aire nuevamente con Gerardo bueno que habíamos dejado pendiente Gerardo el tema de bueno tenés una ronda de inversión dijiste bueno recibimos X cantidad de dinero lo tenemos que estirar hasta 2022 para que programamos la próxima pero como más o menos como tienen dividido este monto como para que duren el tiempo y que invierten en marketing que invierten en capital humano en programación etc Mirá te cuento Juan tenemos obviamente una planificación financiera al respecto y la idea para hacerla simple es 40-40-20 si 40% de los fondos vamos a utilizar para marketing llámese medios online offline prensa etc 40% para desarrollo que es la parte de sistemas es decir mejorar herramientas nosotros la herramienta que tenemos es muy buena obviamente de 1 a 10 que es lo que queremos llegar estamos en 2 digamos si falta un montón falta un montón la verdad es esa si remanecamos ya desde hace un año todavía que estamos operando así que falta un montón pero venimos muy bien y es muy sólido y el otro 20% hay distintos tipos de gastos obviamente personal parte legal temas impositivos etc así que esa es más o menos la proporción como para no abrir mucha esa torta en muchas variantes más claro entiendas así ¿cómo está armado el tema de porque vos sos digamos un punto medio donde presenta las dos la necesidad de un consumidor con la oferta del fletero pero ¿qué pasa en el medio vos sos la gente le factura directamente el camión le factura directamente a la gente o pasa por internet de la plataforma pero ustedes no son solidarios porque justamente tuve una reunión con una persona que está armando una empresa que están también startup y que vino de Vistash también que hicimos una reunión y que es una especie de Iguana Fix ¿te acordás de Iguana Fix? que tuvo inconveniente creo que quedó para el B2B nada más pero bueno y me contaba esto que están armando justamente todo el tema porque sos solidario en todo caso la gente va primero contra el clomero pero también va contra la plataforma que es donde la contrató y donde justamente los abogados tienen donde agarrarse mira esas son las primeras cosas que hicimos y averiguamos y obviamente lo hablamos con nuestro abogado con Mariano y de hecho cuando uno nosotros hicimos la sociedad antes de arrancar tenemos la sociedad Fletal o SAS hicimos un acuerdo de accionistas somos muy ordenados en eso y antes de subir nuestra página web hicimos los famosos términos y condiciones que están abajo siempre y la política de privacidad que se refiere a la utilización de los datos de nuestros usuarios y fleteros llegó bastante estudio ese tema obviamente a cargo del abogado y charló varias cosas con nosotros y esto para que te des una idea es como lo terminamos resolviendo como básicamente lo hace Mercado Libre si Mercado Libre te presenta un vendedor y un comprador si vos compras una bicicleta y te llegó con dos ruedas cuadradas la verdad que la responsabilidad la podés canalizar a través de Mercado Libre pero la idea es que vos te arregles vos comprador con el vendedor bueno esto es lo mismo es decir nosotros somos intermediarios acá y tratamos de simplificar las cosas entre las dos puntas como Marketplace como Mercado Libre pero de los fletes y fletes cosas grandes siempre decimos nosotros ese punto no tocamos pero nosotros no tenemos ni bicicletas ni motos ni autos solamente vehículos de carga si llevamos cosas pesadas que no puede llevar una moto básicamente que nadie quiere hacer la heladera usada que vendés por Mercado Libre y nadie te la quiere llevar de hecho Mercado Libre no lo hace nosotros resolvemos eso la heladera la lavarropa la cama de dos plazas que vendiste el placar etc ese tipo de cosas es nuestra especialidad pero bueno te decía nosotros somos intermediarios y tratamos de juntar las dos puntas y de hecho el fletero es el que factura al fin de final y nosotros que de hecho lo mismo pasa con Mercado Libre y nosotros le facturamos al vendedor en este caso el fletero nuestra comisión como hace Mercado Libre perdón por la referencia pero digo es un producto súper conocido entonces bueno lo tomo como referencia está buenísimo y de hecho bueno yo por ejemplo me compré una GoPro las camaritas esa me compré por Mercado Libre pero qué pasa al pagar a través de Mercado Libre que esto es diferente no es que me la facturaba directamente vos pagás por Mercado Libre entonces le libera en los fondos una vez que yo estoy conforme porque me vino fallada entonces no le liberan en los fondos tuve que mandarla otra vez y después me mandaron una nueva y recién ahí porque si no vos pagaste y te quedaste sin nada en nuestro caso todavía no ahora el mes que viene incorporamos toda la parte de pago online todavía no lo tenemos y hoy el cliente le paga al fletero una vez que termina el viaje es decir termina el viaje se paga lo pactado obviamente no está incluido si quiere dar una propina eso ya pasa por cada uno pero le paga ahí es decir no paga nada anticipado es más te diría los que estamos expuestos somos nosotros nos ha pasado de gente que dos horas antes te canceló una mudanza sin ningún cargo la verdad que gratis y no está bueno eso porque bueno el fletero ya se reservó al día a los ayudantes etcétera etcétera y se quedó sin una cosa ni la otra pero bueno el pago hoy se arregla es decir el cliente no tiene ningún riesgo en ese sentido una vez que paga algo adelantado y cuando incorporemos la vez que viene el pago adelantado va a pasar exactamente como este nuevo mercado libre perdón pero esto de una vez que terminó el servicio el cliente calificó nosotros tenemos un sistema de reputación de nuestros fleteros tipo Uber digamos las estrellitas donde uno califique puede comentar el servicio del fletero una vez que está completo el viaje y el cliente lo calificó ahí se liberan los fondos para el fletero si no no muy bueno así que si es un circuito que hay que armarlo parece simple pero bueno lleva un poquito de laburo eso también todo no pero esto son todas las cosas que pensar pensar perdón pensar como empresarios y como la experiencia del usuario bueno y ahí venía vamos a enganchar la experiencia del consumidor la experiencia del usuario porque yo sé que tus socios en la parte técnica como dijiste vos pero tienen algún tipo de diagrama de experiencia de usuario justamente como tienen que interactuar con la plataforma conseguir al fletero bueno la experiencia en esto es muy grande es fundamental entonces como lo piensan primero hicieron no sé todos tiraron ideas o dijimos tenemos una persona que se encarga justamente de experiencia del usuario no de eso se encarga Andrés que es la persona del socio de sistemas que tenemos digamos que bueno toda la parte UX como le dicen ellos que es la experiencia de usuario de hecho nosotros hace dos semanas lanzamos la plataforma nueva en una página web y de hecho la lanzamos en función de toda la información que recabamos en cuanto a experiencia de usuario de lo anterior donde había errores donde la gente decía que se confundía todo ese tipo de cosas bueno y armamos una nueva página en función de toda esa experiencia y de hecho bueno ahora es mucho más amigable nosotros lo medimos también por un tema de cantidad de consultas en back office desde que lanzamos la página nueva bajó muchísimo la cantidad de consultas cosas que no se entendían ahora la verdad que está mucho mejor implementamos un chatbot inteligencia artificial para que empiece a tomar información de los usuarios que muchas veces antes entraban y salían y no sabíamos ni quiénes eran ni nada ahora obviamente los registramos y podemos darle un seguimiento así que la verdad que sí es eso igualmente es algo un trabajo diario todos los días se mejoran cosas en la página la lanzamos hace dos semanas y ya le hicimos 20 modificaciones por lo menos y es así es permanente esto pero bueno podemos lo bueno de esto que uno puede tomar decisiones en función de los datos en función de las estadísticas de hasta dónde llega el cliente acá llegó y se trabó por qué entonces vamos analizamos ese punto tratamos de mejorarlo y así trabajamos que bueno ves que todo lo que nos estás contando es lo que hay que tener en cuenta para cualquiera que quiera iniciar algo nuevo y tampoco tiene que ser del mismo rubro como bien estábamos hablando recién venís del mundo gráfico y tus socios venían también de otros mundos uno tenía la idea y se tiraron a armar Fletalo un marketplace de puntos de contacto entre el flete y la persona que tiene necesidad de una mudanza o de transportar algo así que esto es más que loable pero cuántas cosas hay que tener en cuenta y está buenísimo que en equipo las resuelvan sí, sí, de acuerdo la verdad que sí el equipo suma un montón tenemos bastante debido a las tareas obviamente hacemos nuestras reuniones semanadas etcétera pero sí trabajar en equipo es todo y en una startup en una startup uno lo que tiene es digamos la idea de una startup es que crezca rápido la verdad que para crecer rápido sin equipo es imposible de hecho cada vez que alguien te viene a invertir te viene a medir más que la idea qué equipo tenés para crecer claro hay ideas mejores y peores pero la realidad que cuando uno empieza a encontrar mercado y puede empezar a crecer está bueno pero sobre todo está bueno que vos tengas equipo el equipo acá es todo sin equipo es más importante el equipo que la idea muchas veces y de hecho bueno no quiero traer ejemplos ahora pero hay ejemplos de ideas no tan buenas pero con equipos espectaculares que la rompieron la verdad que hicieron cosas maravillosas sí hay un montón de proyectos que son bastante toscos o duros vos decís cómo esto está explotando bueno explota porque tiene un súper equipo atrás y son consistentes en lo que ofrecen y si la experiencia de usuario es buena ya está o sea la idea y la experiencia bueno y el equipo que está atrás el back office de todo eso ahora ustedes ustedes cuando están diagramando el desembarco en otros países ya también lo han ofrecido a los nuevos socios a los que han apostado en ustedes o va a ser para la próxima ronda ahí donde van a poner la parte internacional no no en esta ronda nosotros ya hicimos la propuesta de que este año íbamos a ir a Paraguay y Uruguay y lo saben de hecho arrancamos con esto dos países como para hacer una primera experiencia de trabajo por fuera de Argentina y lo usamos como banco de pruebas es decir obviamente queremos ir a Brasil pero no queremos arrancar por Brasil claro es un desafío mayúscula y obviamente es el jugador número uno de Latinoamérica así que queremos empezar a probar de armar el equipo en Paraguay desarrollarlo ver cómo funciona y obviamente aprender lo mismo con el resto de los países de Latinoamérica elegimos Paraguay y Uruguay por temas legales por temas de cercanías legales en el sentido de que es muy simple abrir una empresa en Paraguay por ejemplo en Brasil todo lo contrario entonces lleva más tiempo así que bueno cercanía obviamente así que por eso elegimos estos dos países como banco de pruebas y ya te digo armar un equipo en otro país y ver cómo funcionamos ver transmitir nuestra cultura de trabajo etcétera claro aparte Uruguay también tenés con la cercanía y mercado de pruebas porque tampoco es gigante entonces igual me puedo hasta equivocar en algo en Uruguay o en Paraguay aunque son muy buenos muy buenos mercados pero bueno apuntar al gigante de Brasil y bueno después van a México vas en Brasil y México y ya tenés todo Brasil y México y ya tenés todo ahí ¿cómo lo ven los tiempos más allá de estas restricciones ahora de fronterizas que tal vez aparezcan pero o sea ¿cómo lo tienen planificado el desembarco justamente van a ser los dos en simultáneo o van a ir primero a Uruguay y después a Paraguay o errores estamos apuntando primero a Paraguay es bastante más simple el tema de abrir una compañía hasta una cuenta bancaria algo que parece simple a veces en otros países no es tanto y a priori en cuanto a fronteras estaba había un poco más de permisos la realidad es que cuando arranquemos te digo hoy a Uruguay no se puede entrar así que hoy te diría no te echamos a la lista por ahora pero nosotros la verdad que estamos Juan pensando en un proyecto a no menos de 10 años con lo cual pensar en que hacemos dentro de dos meses o tres la verdad que no nos cambia la vida estamos pensando en de acá a 10 años cubrir de México para abajo para un servicio de cargas grandes bultos grandes decimos nosotros es algo es un nicho de la logística que vemos que otros no están tomando y bueno queremos dedicarme a eso en logística la verdad que hay muchísimo por hacer todavía muchísimo obviamente incluye todo lo que es relacionado al e-commerce sin dudas e-commerce no solo en plataformas marketplace como Mercado Libre Amazon lo que sea sino en e-commerce de cualquier negocio de no sé sanitario por ejemplo cerámica lo que sea que hoy vende online su propio sitio web y obviamente cuando tiene que hacer una entrega no lo puede enviar a una moto bueno nosotros lo vamos a ayudar a eso y la idea nuestra es obviamente contar con todos los fleteros que tengan camionetas vivianas y camiones semipesados no de los más grandes de todos para hacer todo lo que es la logística urbana relacionado al e-commerce así que queríamos dedicarnos a eso creemos que hay mucho por hacer ahí estamos armando un producto una aplicación muy fuerte nosotros la app que tenemos es solo para los fleteros hoy por hoy básicamente porque los consumidores finales no son gente que repiten nadie se muda todos los días con lo cual hacerlo descargar una app para que la use una vez cada tres años no tiene mucho sentido cuando trabajemos con empresas cuando nos dediquemos más al B2B obviamente ahí sí vamos a poner una aplicación para las empresas y estamos funcionando bien la verdad que estamos muy contentos los fleteros sobre todo que son nuestra materia prima la verdad que sin ellos no tendríamos negocio están muy contentos nos llaman yo hablo directo con ellos como te decía vengo familia camionero con lo cual tengo ahí mi parte de de lo que más me gusta hacer así que tenemos muy buena recepción y hablamos el mismo idioma así que a ellos les gusta no pueden creer que no les cobremos comisión todavía nos dicen que somos papá Noel pero bueno nos pareció la mejor forma de probar la verdad que para a veces darle a un a un chofer un viaje por semana y cobrar la comisión la verdad que no tiene crédito para nosotros y no nos parecía tener mucho sentido tampoco con lo cual bueno ahora que ya tenemos un volumen de viajes interesante vamos a empezar a monetizar ya amerita empezar a a monetizar el tema y algo que algo que rescato es esto que vos ya vos le podés ofrecer a a cualquier vendedor de mercado libre hasta el mercado libre mismo le podés ofrecer el servicio para que lleven la heladera a la cama o sea compraste compraste una heladera usada listo flétalo o sea tenés exactamente tenés el servicio con desarrollo de APIs y ese tipo de cosas que bastante más técnico el tema pero tiene que ver con eso con cuando vos compras que tengas la opción de pedir que te lo entregues flétalo claro o cualquiera blight vercomata todos los que tienen fletes propios algunos pero no tienen mil o sea cuando compran mucho y no saben cómo cómo transportarlo bueno tenés la opción de ustedes que tienen que bueno abrir eso es parte de entre comillas la venta también de ustedes cómo adquirir esos socios estratégicos donde poder brindar el servicio para que ellos repliquen el servicio de ustedes sabés que hoy la herramienta nueva la estamos desarrollando B2B y como no la estamos promocionando solo que los que estamos haciendo nos llaman a nosotros directamente hay una cadena carnicería muy grande capital que el dueño es de Vistage también no la quiero nombrar supongo que la conoces tiene como 90 sucursales nos llamaron para que por favor le brindemos servicio y claro qué pasa a ellos les pasa por ejemplo que se les corta la luz en un local y tienen que mandar un grupo electrógeno obviamente por un tema de heladera etcétera por la carne urgente otro lado y les damos está una camioneta nuestra cerca de ellos porque tenemos un servicio tipo Uber si sabemos cuál está en la zona ha llegado camioneta en 8 minutos donde nos pideron y me dicen no mirá lo que pasa es que si yo tenía tal empresa que nos atendía o tal otra bueno una tenía 5 camionetas la otra tenía 3 vos cuántos tenés 500 500 claro alguna vamos a encontrar obviamente 500 entre camiones grandes no importa el poder de fuego que tenemos y recién arrancábamos nosotros queremos llegar a 30.000 pero esto es una idea queremos llegar al 5% del mercado de este tipo de vehículos así que bueno tenemos la verdad tenemos un poder de fuego importante y después el solo hecho de que como para ser una empresa que también les pasa a muchos que a veces los fleteros le facturan de a uno cada uno tiene su factura eso administrativamente es una locura para esta cadena de caneserías o cualquier otra pyme que necesite su distribución entonces bueno obviamente eso lo agrupamos ahí sí facturamos nosotros como fletalo semanalmente quincenalmente como nos pidan y después bueno nos pagan por transferencia como ellos se manejen nosotros nos adaptamos a eso pero bueno le damos ya con esas dos soluciones de agrupar todo en un solo proveedor y darles mucha cantidad de vehículos disponibles la verdad que solo con eso que no es poco digo no pero con eso por eso que nos llaman y algunos decimos no esperá que estamos armando la aplicación esto y lo otro digamos tenemos pocos clientes porque queremos hacerlo bien y desarrollar la herramienta específica para este tipo de servicio pero vamos muy bien en eso también y por último nos quedan pocos minutos pero quería preguntarte el tema porque es muy conocido en Argentina y hasta Mercado Libre que lo nombramos mucho hoy ha tenido problemas el tema de los sindicatos de camioneros o sea te impacta de alguna forma en tu servicio o mira nuestros fleteros son todos dueños de camionetas no son empleados de de empresa transporte la verdad que la verdad que es más hay un sindicato de fleteros independiente si el secretario de ese no lo quiero nombrar por las dudas digo no se ofenda digo pero el secretario de ese sindicato está registrado con nosotros claro de hecho es fletero también digamos tiene su camioneta claro nunca hablábamos tuvimos un par de whatsapp buena onda obviamente pero me parece que pasa el tema de los de los inconvenientes a veces con los sindicatos es la pelea por el aporte de los empleados entiendo yo y acá la verdad que no hay empleados son todos dueños que andan arriba de su camioneta bueno tributistas digamos y que entiendo que la mayoría no hace aporte a ningún sindicato o si lo hacen es una cuestión propia de ellos nosotros no tenemos nada que ver es como es es indistinto a nosotros claro no está bien pero bueno no estaba además la pregunta porque cuando vemos siempre que no 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 además no está nunca no donde hay donde hay algún algún tema de logística siempre están los sindicatos parando las plantas parando esto que no salga que no entregue que no haga esto bueno lo único que falta que se meta en el mundo digital también era para saber el el cómo está armada la estructura comercial entre comillas de ustedes o sea cómo van a conseguir las alianzas estratégicas con los los mercados libres los vercomatos con quien fuere para entregar para que ofrezcan el servicio de ustedes más allá de conseguir también los fleteros es solamente a través del marketing digital y atraer o también tienen como una especie de equipo comercial para con un ciclo de venta con un proceso para adquirir nuevos aliados no mirá el tema es en cuanto a lo que es B2B que es esto que estás preguntando vos para nosotros por lo menos lo llamamos B2B internamente nosotros primero la idea es armar el MVP que se llama para esta rama específica que es el B2B una vez que tengamos el producto ahí vamos a decir la forma de comercializarlo no queremos salir a ofrecer algo sin tener un producto armado para nosotros la clave acá obviamente lo vamos probando pero con dos o tres clientes no masivamente pero la clave para nosotros es desarrollar un producto que se apte a necesidad del cliente al mercado que nos sirva a nosotros obviamente pero una vez que tengamos eso así como lo tuvimos para el C2C una vez que tuvimos eso salimos a hacerlo es decir no salimos antes obviamente después uno lo va mejorando claramente pero para el B2B queremos hacer lo mismo después después veremos la forma que como comercialmente vamos a salir a tomar clientes el tema es que tiene que ser un sistema que funcione y que se pueda que sea escalable es decir si hacemos un sistema que dependemos de poner gente no es escalable ok tenemos que tener un producto que funcione con las mismas dos personas atender a a 10 empresas o a 200 más o menos pero esa es la idea y para eso hay que desarrollar un producto muy sólido muy fuerte que no tenga errores y que se maneje casi solo digamos bueno maravilloso el tema bueno ahora para cerrar te pido como como emprendedor como empresario pyme argentino como ves a este mercado viste que hemos atravesado esta pandemia estamos atravesando la pandemia desde el año pasado y como estás justamente en un grupo Vistage vos sabés que hay muchos que a veces le va bien a veces le va mal y ustedes son como un directorio externo donde todos se apoyan con todos entonces que no sé algo que hayas leído una frase una reflexión tuya lo que vos tengas ganas de decirle a ese par que puede estar viendo esta nota y que tal vez no le esté yendo del todo bien y como tratar de darle un mensaje de alguien que está emprendiendo en medio de una pandemia justamente mira además de leer me gusta a veces escuchar podcast ese tipo de cosas y hace poco escuché una frase en un podcast comentario más que frase para los emprendedores de Argentina en particular y es que en Argentina el día a día te agobia te mata te baja la defensa como dice un economista todo nos indigna nada nos sorprende dice ¿no? pero para mí por lo menos para nosotros la solución fue mirar a largo plazo por eso que el día a día te agobia estamos pensando en una empresa de 10 años y el día a día la verdad que suena feo que diga que no leo las noticias pero la realidad es que le dedico 5 minutos leo 3 titulares y sigo escucho música y le doy para adelante 12-14 horas por día y le doy para adelante y trato de pensar a 5-10 años si me ocupo de lo que pasa todos los días la verdad que creo que baja las defensas y no te deja pensar y pensar en otros mercados y pensar en qué se puede hacer distinto y ser creativo y darle para adelante la verdad que bueno estamos acá hay que pelearla y aparte creo que como proyecto de vida 1 no hay nada más lindo que tener una idea desarrollarla y tratar que sea exitosa así que me gustó mucho esa frase y bueno trato de aplicarlo y pensar a largo plazo aunque sea una utopía a veces parecería una utopía pero la verdad que depende más de uno que uno tiene hay que ser protagonista no víctima así que con eso te cierro que grande bueno Gerardo muchísimas pero muchísimas gracias espero tenerte pronto en otra para escuchar en qué país arrancamos y para todo el mundo B2B así que bueno fue un gusto tenerte y gracias otra vez por compartir todo lo que nos has dado muchas gracias a ustedes Juan y los felicito por los 80 programas ojalá que vengan muchos más vamos vamos todavía seguimos adelante bueno con nosotros Gerardo Soto CEO de Fretalo la verdad fue un lujo tenerlo y vamos a a tenerlo pronto con el temita de qué país va a abrir primero así que con su última reflexión lo despedimos y vamos a la tarde desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo prácticamente 22 grados la sensación térmica es menor alcanza los 21 grados coronavirus el gobierno va a confirmar que ya hay circulación comunitaria de la cepa Manaos en la Argentina también indicaron que se detectó la variante de California sin exoepidemiológico ni contacto estrecho con viajeros antes se había comprobado casos locales de las cepas de Río de Janeiro y también de Gran Bretaña lo cierto es que Carla Bisotti y su equipo se encuentran reunidos en estos momentos con el comité de expertos en Casa Rosada junto a la jefe de Gagnete Santiago Cafiro se acuerdan declaraciones en los próximos minutos de los funcionarios para analizar cómo van a continuar las medidas para intentar frenar una segunda ola de coronavirus el gobierno ya tiene en cuenta que hay circulación comunitaria en el país de las variantes de Manaos que puso en jaque a Brasil y genera mucho temor en la región por su alta contagiosidad y a través de un comunicado han indicado que se han detectado casos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires sin exoepidemiológico ni contacto estrecho con viajeros puede decir que circula de manera entre los ciudadanos de la Argentina precisaron que las variantes ya son cuatro también se habían encontrado las variantes de Reino Unido de Río de Janeiro en el caso de esta última ya se conocía sobre su circulación local e indicaron que las nuevas cepas se detectaron sobre 297 muestras de personas infectadas residentes en capital y provincia sin antecedentes de viajar afuera y de 16 muestras de residentes en la provincia de Córdoba pero relacionadas con el reingreso de turistas argentinos con textos estrechos o casos adquiridos en la comunidad la llegada de la variante de Banos es la que más preocupa en la que están prestando más atención desde las semanas en las autoridades sanitarias y el informe oficial ha destacado que tiene una mayor tasa de transmisión y rápida propagación de las variantes de la primera ola medicamentos los precios siguen subiendo en marzo los incrementos de los precios de los medicamentos varían mucho de acuerdo a la categoría de la marca en el primer trimestre los precios que se observan en las farmacias llegaron a subir hasta un 21% destaca que el PAMI la obra social de los jubilados está ampliando la cobertura con el 100% de descuento pero en las góndolas se ha visto al igual que los meses anteriores que los precios de los medicamentos tanto de venta libre como recetados subieron en promedio en marzo un 5,5% por encima de la inflación considerando diversos tipos y marcas más usadas en Buenos Aires un informe de Tony Derabo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asocíese los esperamos ya estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte Volvimos con todos que que bueno el caso que tuvimos recién la verdad que un lujo tener este tipo de empresarios emprendedores y que vienen de Pyme Gráfica se lanza un startup tecnológico marketplace y le están poniendo todo rondas de inversión así que la verdad que da gusto escucharlos porque nos aportan muchísimas herramientas ahora para no hacer demorar a nuestros próximos invitados les pido por favor la plaquita de herramientas así los presentamos como corresponde Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Tiempos turbulentos ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Qué bárbaro esto Bueno pero para hablar de cómo hago las cosas y las herramientas para las pymes y sobre todo en el mundo del marketing digital y la tecnología y la transformación digital tenemos a los amigos de Snoop Consulting primero voy a presentar a Daniela Lescano que es especialista en marketing digital de Snoop Consulting y a Gustavo Baranas CEO de Snoop que ya lo han visto en más de una oportunidad con nosotros a ver ahí está hola hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo te va? Ahí estamos la imagen que aparece en la radio es del que habla así que vamos a ir cambiando yo les pedí que me pongan más de uno pero todavía estamos medio en la época del abaco pero ya va a llegar ya va a llegar bueno ¿Cómo estás Daniela? ¿Bien? Bien todo bien ¿Ustedes cómo están? Muy bien un gusto tenerte y bueno para hablar de herramientas sé que hoy el tema es marketing digital nos traes un par de consejos como para que el empresario pyme el emprendedor vaya abriendo la cabeza y utilizando la tecnología a favor Sí tal cual hoy vamos a hablar de dos dos redes sociales que capaz no están tan tan valoradas en este momento siempre hablamos de Facebook siempre hablamos de Instagram a la hora de vender y hay dos redes sociales como Whatsapp y también Google Mi Negocio que como no son tan populares o tan presentadas como red social pero sin embargo técnicamente lo son y tienen muy bajo costo la verdad que amerita tenerlas en cuenta en una estrategia de marketing digital así que bueno la verdad que quería presentárselas porque me parece que puede ayudar un montón y sumar un montón todo lo que es en el proceso de adquisición y en marketing de contenidos también Sí aparte a mí me encanta el Google My Business cuando la gente no le da importancia porque digo mirá ojo que tenés críticas ahí tenés una estrellita tenés y a veces la gente lo deja de lado ni se da cuenta o no lo utiliza a favor que también utilizarlo para para tener un canal más de adquisición como bien decís vos pero me fascina cuando lo dan de alta y después ni lo leen o no lo responden o no y queda ahí con los comentarios negativos que son las estrellitas negativas que tenés en tu calificación de Google y es malísimo pero bueno cuando siempre son las primeras cositas que miramos cuando hacemos un informe del universo digital de las pymes Exacto totalmente la verdad que hay que también gestionarlo y darle un seguimiento como todas las redes sociales siempre hay que estar con el foco puesto también en los reportes en todos los resultados porque nos va a permitir iterar es decir nos va a permitir mejorar muchísimo cuestiones que quizás los usuarios estén manifestando y que tenemos que prestarle atención por ejemplo ya puntualizando más sobre Google Mi Negocio que es una plataforma de Google digamos que está nosotros si tenemos una cuenta de Google podemos acceder y es gratuita o sea que por lo tanto no tiene ningún costo solamente tenemos que ingresar podemos personalizar mucho mejor nuestro digamos una carta de presentación porque vamos a poder gestionar todos nuestros datos es decir la página web nuestro teléfono también la dirección los horarios de que estamos atendiendo quizás un negocio un local a la calle entonces también vamos a poder digamos poner toda la información que un usuario que está buscando determinado negocio lo puede acceder al tuyo porque te va a permitir posicionarte mejor también ayuda muchísimo en el SEO es decir en el posicionamiento orgánico y además lo que tiene bueno es que podemos interactuar o sea que la gente puede sacar fotos en el negocio puede contar cómo es su experiencia como vos bien decías dejando reseñas ahí es muy importante también trabajar en la experiencia de compra la experiencia de ese cliente que sea buena siempre eso lo tendríamos que trabajar como como algo fundamental siempre pero bueno obviamente que hay que darle muchísima importancia si queremos hacer un buen trabajo también en Google mi negocio esas reseñas son como el boca en boca digamos porque si hay alguien en el proceso de en lo que se llama en el inbound marketing ¿no? está en el proceso en la etapa de decisión esas reseñas pueden ser cruciales pueden ser fundamentales para que se convierta finalmente esa transacción esa compra que la gente vaya a ese negocio elija ese negocio por sobre otro por lo tanto es muy importante la experiencia de ese cliente que siempre sea favorable y bueno mostrarlo para que la gente digamos nos elija obvio obvio Gustavo quería sí para el empresario que a lo mejor no es el marketing su palo principal contá un poquito dos palabras que es el inbound marketing y que es el outbound marketing sí perfecto el inbound marketing es el marketing de atracción digamos nosotros a través del contenido vamos a estar trabajando distintas etapas ¿no? en el viaje del consumidor digamos ahí es al no ser ventas frías es decir que vamos a ir con la venta al palo como se dice nosotros vamos a querer tener relaciones más duraderas y en el inbound lo que vamos a trabajar son etapas que cada etapa va a tener su objetivo va a ser progresivo y parte desde que somos desconocidos para ese usuario o que estamos fomentando una necesidad hasta que nos empieza a considerar hasta que también empieza a a entrar en una etapa de decisión no sé si se escuchó bien porque acá me comentaba Gustavo que está inestable sí sí se escuchó bárbaro y aparte lo vamos transmitiendo también por YouTube así que lo estamos chequeando por los dos lugares para que la gente sabe por dónde va sí hay herramientas como RD Station Haspot que son herramientas de inbound que está buenísima así que te van determinando las diferentes etapas y la verdad que es un mundo apasionante porque lográs la automatización total de tus herramientas de marketing y cómo llegar a adquirir la trazabilidad desde que nos conoció hasta que nos compró y después cómo lo seguimos nutriendo así que está está genial ¿sabés qué? vos estabas sí, perdón no, perdón si quieren en otra ocasión les puedo traer también información sobre los buyer persona también con HubSpot es posible crear un buyer persona es una herramienta la verdad que es muy potente y bueno también podemos se puede trabajar en el CRM que tiene HubSpot que está buenísimo en Snoop lo usamos también entonces bueno por ahí si quieren en otra ocasión puedo ampliar un poquito más con eso si les interesa sí y aparte la importancia qué es el buyer persona y cómo construirlo para que todos entiendan o sea vos tenés que armar el perfil de tu comprador entonces ahí está buenísimo para que el empresario que el emprendedor el pyme entienda como bien dijo Gustavo recién para que vaya entendiendo el que no tiene las fortalezas del marketing que vaya entendiendo por qué es tan importante saber a quién le hablo y quién me va a comprar y a veces tenemos más de un público porque tenemos productos y servicios que son diversos entonces a veces tenemos más de un buyer persona en nuestra empresa entonces es genial que nos aportes eso ahí sabés que vos estabas contando recién con Google My Business que tenés bueno las reseñas yo empecé hace varios años en los local guides viste que decían los guías locales de Google y empecé a calificar a dónde iba y después te piensas no sé cuántas estrellas tengo y dice bueno sus fotos ya vieron fueron vistas por 250 mil personas y cada vez que voy al lugar me preguntan y la experiencia y yo empecé a contestar hasta llegaron a invitarme a una convención en Estados Unidos de Google por las cosas que hacés y si pasaba no sé qué qué nivel de estrellas también te invitan a más cosas te pagan todo o sea una locura y que vos decís mirás cómo interactuás con otros guías locales la verdad que es todo así para generar información constante y monitorear todo y tener ese entramado así que la verdad está muy buenísimo el tema que estás trayendo y te agradezco pasemos a Whatsapp ahora que el tiempo es tirano pero decime vos cómo venimos ahí porque el Whatsapp Business también es otra herramienta súper potente si querés hagamos un informe especial de Whatsapp para las pymes para la semana que viene te propongo porque es un tema que no da para meterlo tan comprimido pero sí algo que hablamos muchas veces con vos Juan y que tiene que ver con esto de que la necesidad o la importancia de las pymes que empiecen a a recolectar el dato del cliente final toda la forma de que se hace publicidad y demás está cambiando cada vez más rápido habrán notado por ahí que algunas a lo mejor te llega publicidad que ya no es tan no es tan magia como pasaba antes a veces ahora en YouTube y eso es porque por las regulaciones por bueno principalmente por todo el tema regulatorio y porque está todo en crisis el modelo de publicidad vamos a ver nosotros cambios muy muy grandes en el corto plazo y en el cual los que tengan el dato de la última milla del cliente van a ser los que tengan el poder entonces yo digo que se abre para las pymes se abre una era nueva del encantamiento de los clientes yo hace 5 años hace 5 años en una de mis charlas tenía un video de mi hija que tenía 5 años en el cual lo ponía como ejemplo y decía hola papá puedo ver tal tal como creo que era Barbie que quería mirar los dibujitos de Barbie que decía yo si mi amor pero que lo haces mirando en la tableta si tenés Disney que no que canal Disney yo lo quiero mirar Netflix porque no tiene publicidad de cartera de las pinturitas hace 5 años de atrás ahora juega un jueguito está con el gamification del celular Roblox entonces estoy para hacer el próximo video que ahora va a cumplir 11 años y empieza ¿qué estás haciendo? no, no porque aparece una publicidad se la quiero sacar porque como los juegos son free o sea ¿cómo vamos a vender las pymes? ¿cómo los emprendedores que estén mirando el mercado ¿cómo van a acceder y cómo le vamos a atacar a ese público que viene que no quiere saber nada o sea quieren Disney Channel no quieren Disney el canal de quieren Disney Channel de pagos tipo Netflix ¿por qué? porque no tiene tanda porque no tiene publicidad y si está un jueguito tipo que les encanta en la plataforma celular en el mobile pero tiene mucha publicidad lo hace mirá para otra vez hace así tic 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 o sea ojo ¿cómo vamos a llegar a ese consumidor que ya está harto desde los 10 años? pensémoslo y trabajémoslo hasta juntos si querés porque me encantan estos temas y les agradezco a los amigos de Snoop que nos traigan y nos desaznen con todos estos temas pensemos esto se acabó el veranito del micro-targeting claro esto de que había otro que permitía llegar con el aviso a un abogado fachero que sepa de criptomonedas y que le llegaba el anuncio a ese único se terminó ese mundo ahora vas a tener que va a ser mucho más valioso de nuevo que conozcas a tu buyer persona que lo puedas targetear y que puedas hacer acciones distintas bueno Juan y que estés en Generadores TV que es un espacio propicio para el networking está buenísimo así que ahí todos nos conocemos así que bueno muchísimas gracias Daniela espero que la semana próxima podamos estar juntos nuevamente con estos temas que ya pidió Gustavo y desafió a que estén preparados así que con todo gusto los vamos a recibir porque son herramientas para de ustedes que son los números uno así que gracias Daniela y gracias Gustavo por acompañarnos y quédese para el consultorio PYME y bueno Gerardo les voy pidiendo la placa para nuestro invitado siguiente que es el señor Diego Nunes por favor una placa por salimos ¿no? microtargeting consejos consejos de expertos mientras hablan en la placa ya se escucha el aire así que para que no sepan era la placa consejos de expertos con el abogado Diego Nunes es abogado del estudio Nunes y asociados y bueno tenemos un tema hermoso porque ya lo vinimos charlando en varias oportunidades pero el 6 de abril se viene la nueva edición del premio Ciudad Productiva Joven que es un certamen que reconoce a los jóvenes empresarios que promueven la producción la innovación el cuidado del medio ambiente y el formato de empleo pero el fenómeno ¿no? el fomento del empleo pero de la mano de FECOBA exacto sí, sí la idea es agarrar este 2020 tan particular reconocer un poco a los empresarios sub 40 que dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires pudieron trabajar igual o mejor incluso y darle un premio en distintas categorías así que sí la verdad que estamos muy contentos ahora tenemos los últimos detalles para resolver en Semana Santa y ya el martes siguiente ya estamos entregando el premio que lo vamos a hacer por streaming así que esperamos también tener mucha gente conectada y que vean que el sector pyme emprendedor sigue adelante y seguimos generando grande eso seguir generando es fundamental pero contanos algún algún caso que hayan presentado o algún finalista algo que vos digas che estuve viendo dos o tres o cuatro o uno cero ninguno lo que vos tengas ganas o de alguna edición anterior porque es fundamental que la gente entienda cuán importante es darle y promover a los sub 40 que son las nuevas generaciones de pymes que vamos a tener que son las que generan el 80 y pico por ciento del empleo en la Argentina mira no quiero hablar demasiado de los actuales porque después van a decir que yo inclino la balanza que en realidad no es así porque tenemos jurados que deciden quién gana pero por ejemplo te puedo contar del ganador de la última edición que es la gente Kiribio que los chicos lo que hacen es innovaron en la empresa mortuoria como uno piensa raro algo que uno piensa súper tradicional cómo haces para innovar en la parte funeraria y los chicos lo que hicieron es diseñar urnas biodegradables en donde a vos después una vez que falleces te creman y ellos te entregan la urna biodegradable como con un árbol vos estás plantado abajo del árbol y te dan el arbolito listo para plantar en tu jardín o en donde quieras y de alguna forma la continuación de la vida de ese ser querido es el árbol que va a seguir creciendo me parece una cosa fantástica que bueno esos son los chicos que ganaron la última edición así que sí innovación y cosas locas aparecen por todos lados sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un segmento sub 40 que siempre vienen con otra mirada otra cabeza y en realidad ellos por ejemplo le dimos el premio por la categoría de sustentabilidad porque además tiene todo este concepto de una empresa que fomenta digamos lucha también contra el cambio climático y el calentamiento global porque de alguna forma todo el tiempo está plantando árboles claro ahí me encanta lo que traes porque más allá de la categoría de lo que es sustentable o no vienen con tres como si fuese una empresa B cada uno aunque no estén aplicando en empresas B que tienen que ver todo el cuidado del medio ambiente obviamente la generación del negocio en sí lo tienen que cuidar pero la mentalidad con la que ya viene arrastrando todos los emprendedores es diferente a lo que teníamos al típico empresario pyme que ya somos mayorcitos o sea que eso me parece positivo y es lo que ustedes están digamos premiando y apoyando y fomentando sí sí también por ejemplo en la edición pasada tuvimos no sé si conocés a los chicos de mate eléctrico también otros que innovaron en donde no se innova la industria del mate hicieron un mate que vos lo enchufás en la notebook o en la computadora con un USB y tiene un cargador de inducción entonces vos el mate que lo estás tomando tiene como una resistencia adentro para que no se te lave y no se te enfríe viste cuando vos estás trabajando como te tomás un mate capaz que a la hora hora y pico recién agarrás el segundo entonces siempre se termina lavando está frío qué sé yo bueno ellos hicieron un mate que se te autocalienta y bueno nada está está muy bueno y bueno este año tenemos tenemos candidatos fuertes tenemos gente que hace fintech ahí creo que tenemos a uno conectado incluso Franco es creo que de Lemon Cash que están postulados para este año que bueno la revolución de lo que fueron las criptomonedas cambió radicalmente también crecieron un montón en 2020 la gente dejó de confiar en el dólar y en las monedas convencionales estables así que bueno nada es un candidato súper fuerte y no voy a hablar de nadie más de los que están postulados ahora para que no digan que yo porque inclina la balanza inclinó la balanza Gustavo ya te digo ya está inclinando la balanza pero bueno no importa vamos a dejárselo pasar a Diego Lunes que siempre nos acompaña en el consultorio PYME agradecerte por esto que acabas de este pequeño segmento porque en realidad en lugar de hablar de una herramienta estaba bueno hablar del premio y como estás metiendo en la mochila más tareas al margen de tu estudio pero está buenísimo poner la placa y arranquemos con el consultorio PYME ya te quedas Diego y seguimos con Franco ¿no? ¿qué te parece? dale dale sí estoy acá ah bueno perfecto vamos con todo Gerardo te pido agradeciendo a Diego te pido la placa de nuestro segundo invitado para el consultorio PYME y así arrancamos con todo Consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los PYME y emprendedores de Argentina y la región Franco Bianchi director de marketing de Lemon Cash ¿qué tal Franco? muy pero muy buenas tardes Juan ¿cómo estás? un gusto acá estamos todo bien muchísimas gracias por participar y bueno uno de los puntos de dolor debe ser que lo conoces a Diego Nunes pero bueno todos lo conocemos y es nuestro punto de dolor pero bueno ya está sí, sí tú estás ahí tomando mate eléctrico y encima lo conocemos también estamos todos medio conectados de alguna forma los chicos de mate eléctrico venden por nuestro marketplace y por Lemon todo lo que es con cripto así que de alguna forma estamos todos conectados que bueno contanos bien antes de hablar de temas específicos tenemos por suerte expertos en transformación digital bueno en el tema de legales con las criptomonedas y todo lo que lo que Diego sabe pero contanos bien que es Lemon Cash más allá de obviamente es una startup del sector financiero y tenés que digitalizar la economía a través de de las criptos para personas y comercios pero bueno ahí yo creo que lo desarrollas bien vos que estás en el equipo de los creadores bien bueno Lemon nosotros decimos que es el portal de acceso a la nueva economía tenemos muchos productos dentro de eso nuestro principal producto es Lemon Cash que es una billetera virtual que es la primera billetera argentina que combina pesos con criptomonedas básicamente nosotros creemos que el futuro es cripto y es una herramienta financiera increíble pero la vara estaba alta y es difícil de acceder y bueno un poco nuestro objetivo es ese bajar la vara que sea simple y que cualquiera pueda entrar y bueno poder comprar criptomonedas como Bitcoin Ethereum o USBT en tres pasos tres clics vamos a hacerlo bien simple para las personas que no están habituadas el Bitcoin sube y baja pero en realidad independientemente que sube y baje arrastra a las otras porque cuando sube el Bitcoin suben las otras cuando baja el Bitcoin bajan un poco las otras pero después nunca vuelve al último precio y ya está no sé si estará a 54.000 dólares más o menos pero debe estar por ahí me puedo estar equivocando por algunos dólares pero 56 creo que estaba hoy o 56 pero por eso no sé si lo leí ayer o antes de ayer pero estaba por ahí entonces esto es una moneda que la verdad que la gente le va apostando tenemos las las diferentes ondas en el mundo que van viene Tesla y saca un tweet y dice algo bueno se va al diablo sube después baja otra vez y después vuelve a subir bueno está está buenísimo pero acceder a este tipo de monedas y sobre todo en pesos era bastante difícil hay un par de de herramientas pero contanos bien vos o sea vos podés tener paso como dijiste vos en tres simples pasos caso práctico Gustavo quiere comprar tiene pesos no tiene dólares aparte en Argentina el tema del dólar ya sabemos cómo está entonces estamos en Argentina Buenos Aires Gustavo está en la plata en este momento y quiere comprar criptomonedas tiene una cuenta en el banco X en pesos y ahí te la dice empezamos bien de cero bien de abajo y decir mira es muy simple querés comprar un poquito porque tampoco vas a comprar un Bitcoin entero podés comprar una porción de Bitcoin también para que la gente lo sepa que no tenés que comprar de a uno y poner 56 mil dólares la realidad es que tiene muchas herramientas y es muy flexible vos dijiste no tenés que comprar un Bitcoin entero podés arrancar invertir desde 200 pesos bajando Telemon vos hacés una transferencia en pesos a tu wallet Telemon y en dos clics haces clic en comprar ponés la cantidad y ya compraste tus Bitcoin tus Ethereum o USDT y lo mejor de todo es que como vos decís tenés muchas opciones no solamente podés comprar Bitcoin o Ethereum que son monedas con volatilidad sino que podés optar por monedas más conservadoras como USDT que básicamente te permite dolarizarte sin cepo y en Lemon ahora lanzamos una herramienta una future que se llama Lemoner que básicamente te pagamos intereses anuales por tus criptomonedas hasta un 7% entonces estamos armando un ecosistema de alguna forma para que sea sencillo comprar y además te ayude financieramente vos compras criptomonedas y al mismo tiempo estás generando intereses mensuales semanales y con una flexibilidad total no es como un plazo fijo que lo tenés que dejar bloqueado por un tiempo sino que mañana decís yo necesito esta plata agarrás la sacás toda vendés y te la mandaste de nuevo al banco así que la verdad es que es un golazo en ese sentido es muy flexible y es una herramienta que justo en un país como Argentina es clave y fundamental para tener más claro porque estás diciendo Gustavo que pusimos como ejemplo está comprando en pesos y compró una fracción de Bitcoin ahora en dos minutos nos vamos al corte así que no tenemos mucho tiempo pero yo te voy a dejar plantada la pregunta tenemos una fracción de Bitcoin comprada en pesos cuando la quiero vender porque esto se vende también automáticamente me imagino como cualquier plataforma que la podés comprar y la podés vender al rato o al otro día si baja o si sube etc vos lo cobras en pesos también o lo podés cobrar en dólares si tenés una cuenta en dólares esto lo cobras en pesos para retirarlo hoy por hoy la entrada y la salida es en pesos pero como te digo hay una criptomoneda que se estable al dólar entonces vos capaz que decís bueno aprovecho la volatilidad del Bitcoin no sé compré a 50 subió a 65 subió a 60 subió a 62 quiero salir y quiero hacerme esos dólares entonces podés en Lemon comprar esa cantidad de dólares sin problema con la criptomoneda esta que es USDT y de alguna forma te dolarizaste y pasaste una moneda estable sin tener que salir de nuevo a pesos que básicamente ese es el problema en Argentina y ahí lo podés transferir a tu cuenta en dólares no eso no porque lo que estás comprando es una criptomoneda estable al dólar hoy por hoy la salida a una cuenta bancaria es únicamente en pesos y lo mismo la entrada perfecto bueno quedó más que claro les pido a Gerardo que vayamos al corte así después arrancamos con todos los amigos del consultorio ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 no cabe duda que los huevos de pascua los pescados son la vedette de la semana santa pero ojo que desde Luigi Bosca te dicen pará no te olvides del vino que puedes ser un gran compañero para disfrutar de una semana santa del alma resulta que la bodega te recomienda su Luigi Bosca del alma para acompañar los mariscos legumbres y verduras muy buena la idea de Luigi Bosca que bien todos estamos con la cabeza en los huevos en los pescados en las roscas pero el vino es un gran compañero y te dicen aparte que este Luigi Bosca del alma está compuesto por Chardonnay Sabinion Blanc Pinot Gris Bionier y Rousseline la verdad una buena combinación quien te dice para que puedas disfrutar el morfi de esta semana santa Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 ssssalud.gov.ar RNNP 1336 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ¿cómo se viene ahora últimamente? ahí volvimos ahí te agarramos justo Franco justo lo agarramos estamos en aire había estábamos planteando fuera del aire pues apasionante y bueno tenemos a Diego que conoce muy bien este producto y Gustavo Guaraña como es especialista en tecnología en lo que es transformación digital entonces estábamos ahí intercambiando ¿qué nos decía Franco ahora ayer que estabas escuchando de justamente el tema de transformación digital o marketing digital no sé justo estabas hablando y te tuve que cortar sí bueno nada justo le estábamos hablando de ese tema le comentaba Gustavo que estaba escuchando un poco lo que venían hablando de cómo se viene el tema de anuncios y cómo cada vez son más las regulaciones para anunciar y justamente en el mundo cripto es uno de los temas que tenemos hoy para poder anunciar temas sobre fintech sobre compra de criptomonedas y demás necesitas licencias necesitas pasar certificados y esos certificados son aprobados tanto por Google como por Facebook a nivel global o sea tenés que demostrar realmente que vos sos una empresa seria que tenés los certificados y las aprobaciones a nivel nacional o a nivel global para operar de esa forma entonces bueno un poco por ese lado iba la pregunta un poco era lo que venían hablando y vinculado a esto qué estrategia tenés de grupo vos tenés siendo una plataforma la billetera o un actor en el medio tenés dos patas acá que son claves para crecer una son los somos los consumidores las personas y la otra y que no es para nada menor son los comercios donde las personas vamos y gastamos gastamos con tu billetera hay un cómo 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 estás pensando la estrategia de crecimiento en ambos segmentos bueno nosotros tenemos otro hablando un poco de las buyer personas que era algo que venían hablando antes tenemos un poco también otros clientes por así decirlo usuarios que son los comerciantes que venden con lemon y un poco parte de nuestra estrategia es no solamente la parte digital porque el comercio le tenés que explicar de una forma un poco más clara cómo le va a afectar a su negocio cómo le puede servir algo como lemon a su negocio y ya de por sí tenés la barrera de que no conocen mucho sobre cripto entonces tenemos por un lado todo lo que es la estrategia para merchants que va más por el lado de los eventos de hacer capacitaciones de hacer spots en radio cosas que consumen más los comerciantes y que podés tener una llegada mucho más directa y explicarle de una forma mucho mejor cómo lemon o cómo las criptomonedas pueden llegar a ser una herramienta para su negocio y por el otro lado tenemos todo lo que es el usuario final donde tenemos estrategias mucho más directas todo lo que es estrategia digital estamos por salir con una campaña grande en vía pública influencers y demás hablamos muy bien del sistema nos tiene muy bien el sistema de referidos que estamos por lanzar tenemos una estrategia basada en eso básicamente y apuntamos mucho a lo viral también sabemos que en los jóvenes es algo que sirve mucho y bueno dentro de todo lo que hacemos con los merchants también es enseñarles un poco por qué las criptomonedas pueden llegar a servirles esto que hablábamos del e-monean y cómo un 7% anual te puede servir no lo terminan de entender si no se los explicás y si no se los ponés de una manera simple y si no se los mostrás vos ahí cara a cara y le explicás cómo funciona y la verdad es que es una herramienta increíble y también les abrís un canal más por más de que hoy no sea el más masivo de todos poder darles la facilidad de que vendan y reciban criptomonedas está muy bueno nosotros nos llevamos una sorpresa muy grande que de 10 comercios 4 compraban criptomonedas entonces era un porcentaje que no estábamos esperando y la verdad nos sorprendió muchísimo claro ahí como nosotros tenemos acá a Lucho Bacero que es CEO de Sanity Free que es una empresa es una pyme argentina donde tiene amonio cuaternario que compite en el mundo de la desinfección con la lavandina a valores muy competitivos obviamente y está o hace una venta B2B B2C podría cobrar a través de Lemon con con bitcoins o con criptomonedas porque trabaja con empresas o con consumidores finales armando un marketplace entonces podría cobrar grandes compras o pequeñas o medianas con a través de Lemon totalmente se puede registrar como merchant y empezar a cobrar ya de por sí en pesos con tarjetas con lo que sea y además sumar la opción de cripto ¿no? claro es una es una opción ahí está aprovecho justo que me mencionó Juan para hacerte una pregunta franco un gusto en el caso por ejemplo de un negocio B2B ¿no? y que me quieran pagar con pesos a la billetera de Lemon ¿eso se podría hacer? ¿sería como un CBU de esos con de corta y va ahí ¿no? sí a ver nosotros hoy por hoy no lo tenemos listo pero estamos por lanzarse de corta bus estamos terminando la integración así que la verdad podés hacerlo de esa forma o también podés agarrar código QR y recibir por código QR lo que quieras la verdad es que si la otra persona tiene Lemon te puede pagar con cripto con pesos con lo que sea y sin comisiones encima te pueden mandar cripto sin comisiones y es una forma esta buena de impulsarlo que bueno ahí Diego que contanos un poco tu experiencia desde el otro lado ¿no? mientras estamos mirando unas imágenes de Lemon ahí que la primer billetera digital de América Latina le iba a decir a Lucho que convencé a tus clientes que se hagan el usuario de Lemon y te van a poder pagar todo el tiempo en la criptomoneda que te guste nada bueno a ver yo estoy trabajando con los chicos hace rato salí en su podcast hablando de la parte legal y el ordenamiento jurídico de las criptomonedas un tema que acá en Argentina todavía está bastante verde hay dos proyectos de ley ninguno demasiado bueno y que ninguno estuvo muy consensuado con la gente que está trabajando hace muchos años en el tema y bueno nada la verdad que soy un gran entusiasta de las cripto hace mucho y en el estudio nos estamos especializando en todo el tema sobre todo con el tema de compliance digamos hay empresas que realmente hacen las cosas bien como los chicos de Lemon yo todo el tiempo les estoy tratando de pinchar y pensaste en esto pensaste en esto le pedís este dato hacer tal cosa hacer tal cruce de información y la verdad que por ahora vienen bien no les encontré mucha falencia pero bueno o sea es notorio un caso en particular de tres empresarios que tenía una empresa radical en Seychelles y que no le daban información al fisco de Estados Unidos porque decían que como ellos no eran una empresa estadounidense no tenían obligación un día bajaron del avión en Miami siguen presos con lo cual la parte de compliance de todo el mundo de todas las empresas que operan con criptomonedas sobre todo que están tan sindicadas diciendo no son el demonio son todo fuente de delito y demás yo lo que siempre contesto es que si toda la plata que se manejase del tráfico de armas de personas y demás y drogas se pagase solo con criptomonedas la verdad que sería muy poca plata la que mueven porque claramente cuando la quieren lavar la mueven a través de bancos y con otros mecanismos así que nada la verdad que está bueno encontrarte con empresas argentinas serias y que trabajan tan fuerte con la parte de compliance yo un poco lo que también vengo diciendo hace tiempo el trabajo que está haciendo Lemon para convertir la cripto de un activo especulativo de bueno sube, baja gano plata como si es una acción de la bolsa o algo así más abstracto a la economía real de decir bueno a ver te puedo pagar el servicio el café tengo una tarjeta de crédito etcétera digamos de transformar esa cosa tan volátil que es una criptomoneda a un bien un servicio es fantástico me parece que va a ser un clic no solo para ellos sino para todas las empresas que puedan hacer ese pasaje de lo virtual a lo real claro y ahí como Franco está atado a qué valor del dólar porque viste nosotros tenemos muchos valores de dólares diferentes valores entonces yo quiero comprar un bitcoin que hoy está a 56 mil dólares pero a qué valor estoy comprando en pesos y cuando lo cobro a qué valor lo cobro claro a ver nosotros tenemos un precio de venta y un precio de compra que lo podés chequear en la app hoy si no me equivoco un bitcoin está a 56 mil dólares entonces estamos hablando de 8 millones 500 mil pesos o algo así eso es para la compra y después para la venta tenemos otro precio pero bueno como decías vos la realidad es que no hace falta comprar un bitcoin entero podés comprar una porción y un poco lo que planteamos nosotros es que estamos ante una revolución gigante casi tan grande como la del internet y tener hoy una fracción de bitcoin es como tener un pedazo de futuro si realmente tenés esa posibilidad de hacer una inversión a largo plazo estás comprando un pedazo de futuro y lo que buscamos como decía Diego con el tema de la tarjeta con el tema de Lemonham es generar un ecosistema donde a vos te sirva todo o sea recibís intereses por las criptos que tenés podés gastarlo con la tarjeta ir a un café y gastarlo pero darle utilidad en el mundo real y de esa forma unimos lo que es el mundo fiat el mundo que conocemos nosotros de los pesos con el mundo de cripto perfecto entonces hay que mirar en la aplicación a qué valor del dólar está la compra y la venta cada día como es la cotización como se cotiza todos los días exactamente sí para lo que es el USDT nosotros manejamos se maneja más por lo que es el dólar si no me equivoco hasta 143 también no sé exactamente en qué número está ahora pero debe estar cerca de esos valores tanto para la venta como para la compra hay un spread que es mínimo que se maneja así siempre entre el blue el bolsa el MEP está siempre bastante cerca hay un dólar cripto también pero está por esos valores perfecto Gustavo te quería preguntar justo eso dos cosas una es opinión personal si ves que en algún momento va a ser una moneda de cambio la cripto en el sentido de fíjate que nosotros todos estamos hablando de a cuánto lo convertimos yo siempre digo hago el paralelo con algo que vale un dólar en Estados Unidos probablemente en Europa vale un dólar un euro no hay no hay una conversión en general es la moneda de cambio en la cual se fija algo es en un euro sabemos que el bitcoin es súper enorme como está diciendo pero bueno hay monedas criptos más chiquititas más pequeñas como para transar hay alguna de esas que trance con un valor de manera que si no sé la hora de consultoría sale tanto en cripto la hora de de Diego o de Juan o de Gustavo vale este un milicripto por decir algo así no la conversión a dólares porque me parece que también ahí en esa conversión hay todo un costo de transacción Diego Diego te voy a contestar como merchant en este en este caso en algún momento con empresas de software y demás en nuestro estudio nos planteamos la posibilidad de cobrar en criptomonedas el tema es que es una moneda tan volátil que vos no sabés si al momento si yo pongo que voy a cobrar dos bitcoins es tan volátil que no sé si te estoy matando al momento que me vayas a pagar o me sale más barato generalmente lo que hacemos es decir tantos dólares o es su equivalente en bitcoin que termina siendo también o sea tampoco ahí nunca vas a saber cuántos bitcoins te van a pagar pero como es un valor que tiene más referencias en el mundo real es como que de alguna forma decís bueno dos dólares van a ser dos latas de coca cola van a ser y es más fácil tomar referencia por lo menos desde nuestro lado como persona que podría recibir el pago no sé Franco si querés aportar eso habla de que no podemos hacer el switch a la cripto a que sea una moneda algo algo que usamos para si a ver yo lo puedo hacer pero con un porcentaje de mi facturación que será el 5% el 2% pero no me voy a jugar en la timba a decir bueno a ver los gastos fijos yo no puedo pagar los sueldos en bitcoin yo no puedo pagar el alquiler en bitcoin el día que todo se emigre puede ser o el día que sea algo más estable que tenga una oscilación de 2 o 3 puntos por mes bueno me arriesgo pero a mi por lo menos me pasa eso o sea como una persona que estoy dentro del ecosistema y que me gustaría recibir los pagos en criptomonedas yo no me animo a decirte algo que me vas a pagar de acá a dos meses vale 5 bitcoins totalmente un poco como dijo Diego la realidad es que es una moneda bastante volátil como para hoy tenerla como un medio de pago de referencia pero bueno lo que se hace es eso establecer un precio en dólares y decir recibo bitcoin por esta cantidad de dólares o recibo USDT que es una criptomoneda estable al dólar y yo después agarro y paso un porcentaje de eso todo lo que yo quiera bitcoin hoy bitcoin se está estableciendo como una moneda de resguardo de valor más que de transacción por así decirlo y para acceder a claro y para acceder a la moneda USDT ¿accedes en pesos o tenés que acceder en dólares? ¿o ahí te estás dolarizando? accedes en pesos accedes en pesos y con tus pesos compras la cantidad de USDT que quieras y eso después también lo podés pasar a bitcoin o si recibiste USDT por Lemon eso lo podés pasar a bitcoin también perfecto en la app tenés como cuatro billeteras una en pesos una en USDT una en bitcoin y otra en ethereum que son como las cuatro monedas más fáciles para operar y vos ahí dentro de tus billeteras te podés pasar de una a otra pero el tipo de cambio te lo hace la aplicación adentro pero una vez que vos ya mandaste los pesos los podés pasar directamente a USDT o a Bitcoin de la misma forma muy bueno y ahí los que tienen cuentas en otros países tienen otras facilidades o ustedes trabajan todo en Argentina hoy por hoy estamos trabajando con todas las herramientas que tenemos acá en Argentina tenemos planificados el lanzamiento en Uruguay y en Ecuador que son los próximos dos países donde ya estamos en operaciones ya estamos trabajando y venimos trabajando hace un tiempo pero obviamente al ser aplicaciones financieras requieren sacar licencias permisos del banco central y un montón de cosas que tarda bastante tiempo entonces estamos trabajando en el desembarco de esos dos países pero bueno lleva un poquito de tiempo hoy por hoy todo lo que tenemos y todo lo que está funcional destacan a los últimos que bueno ¿y por qué eligieron Ecuador? contá ¿por qué Ecuador? Ecuador porque tenemos socios estratégicos allá que nos llevaron a desarrollar el negocio allá conocemos un poco el mercado hay un poco una necesidad la realidad es que no hay muchas billeteras en Ecuador y bueno esos fueron uno de los drivers y motivos por los cuales un poco decidimos desembarcar allá perfecto Diego tenemos cinco minutos o sea contame ahí como como Franco va a presentar no incline la balanza pero bueno está muy competitivo por lo que veo va a estar complicadísimo sí, sí no, a ver es que así como tengo a Franco tengo cinco o seis que yo digo este tiene que ganar o sea vos pensás que tenemos seis categorías tenemos sustentabilidad tenemos relevo generacional innovación internacionalización y bueno la resiliencia que es nueva de ahora de la crisis pero sí, sí o sea es como que cada vez que abrimos por lo menos de los ternados o sea abrís la carpeta el video de uno y decís uy este tiene que ganar y abrís el que sí y dices no, no para este y así está reñido por eso recomiendo mucho el tema de que se conecten más que nada porque más allá de ver los premios como uno ve el Martín Fierro o cualquier otro premio que uno ve está bueno porque siendo empresarios todos podemos pensar en puedo hacer una alianza o puedo realizar tal negocio o proponerle tal cosa a este chico que hace criptomonedas no sé quiero tener una forma fácil de enviar pesos para afuera para que sean USDT porque tengo que pagar tal cosa bueno puedo hacerlo no sé hoy en día Lemon sí puede no puede bueno pero poneme en contacto a ver para que cuando se pueda y tengo que mandar todo a Ecuador a ver si lo puedo mandar directamente a través de una billetera de Lemon y así como eso te pueden surgir un montón de cosas con distintas empresas que están dentro de los mejores empresarios de la ciudad entonces por eso nosotros le recomendamos a todo el mundo que se conecte y bueno ustedes tienen también nuestro contacto con lo cual nos llaman a Tincho te llaman a vos y dicen che poneme en contacto contigo que quiero hablar con el que habló que salió de Lemon con el que salió de tal empresa porque tengo una propuesta para acercarle y se la acercamos claro ese es el espíritu también que grande Gustavo una reflexión final como ves esto y como ves la escalabilidad del negocio en la región vos que tenés experiencia en la región también todo lo que es blockchain en general estamos teniendo más demanda y más preguntas no solamente lo que es cripto sino todo lo que es blockchain más que nunca yo creo que ya es un tema establecido creo que va fuertemente el lugar que ya está ocupando es como reservorio de valor me parece que ya no hay duda la milla complicada es la que está peleando Franco ahora que es la de que es la de transar así que están en un desafío de eso de las apuestas que si salen bien multiplican por mil si sale mal es una startup pero así que estás peleando una pelea difícil para todo el mundo la de la de comerciar pero la de comerciar con cripto pero en la región no hay muchísima expectativa y es un juego que no es fácil la regulación lo que decía Diego es clave Whatsapp un gigante como Facebook como Whatsapp tuvieron que hacer rollback de su de su despliegue en Brasil y más y menos como del medio de pago el tema de las billeteras es mucho más difícil de de hacer cuando te querés expandir pero creo que el desafío más importante está en la cabeza de la gente si si logran tener una simplificación de que la gente lo adopte y sin pensar sin estar especulando si pueden achatar un poco la la volatilidad a la hora de transar de manera de que no estés pensando si estoy ganando un peso o perdiendo un peso que te dé lo mismo gastar de esa billetera que la otra creo que va a ser un paso gigante Franco totalmente totalmente como decís un poco la realidad es que nosotros hacemos muchísimo pero muchísimo foco en educación porque sabemos que es lo que falta en este tema entonces es una de las patas principales poder enseñarle a la gente que entienda cómo funciona que entienda cómo le puede ayudar cómo son las herramientas que ofrece el mundo cripto y bueno hacemos todo el hincapié que podemos tanto en los merches como en los usuarios finales porque es como te decía la barrera de entrada al mundo cripto estaba bastante alta nuestro trabajo es ese bajarla lo más posible y que sea usable y que puedan aprovechar de todas las herramientas que hay por todos hasta la persona que menos entiende una persona capaz grande que no está tan metida que hoy por hoy le cuesta entrar al home banking bueno nosotros queremos hacérselo fácil a ellos también con la educación la verdad que es fundamental Franco esto que estás haciendo les deseo muchos éxitos en los premios FECOBA y bueno próximamente tenerte vamos a hacer un programa que sea todo de blockchain y criptomonedas así que con Diego que te invite a Tincho y Stefano así ya tenemos ahí vamos a tener unas personas que tienen proyectos de inversión a través de Ethereum y de blockchain pero de construcción de minería en otros países entonces estoy viendo las regulaciones fiscales como para que nuestro especialista en planificación fiscal estratégica también nos dé su punto de vista más la parte legal obviamente con Gustavo con toda la parte de tecnología así que te vamos a volver a invitar para dar tu foco y tu punto de vista creo que es fundamental así que muchísimas gracias por participar y por sumarte al consultorio Pime y nos diste un montón de herramientas que está buenísimo vamos a visitar Lemos por supuesto buenísimo muchas gracias a vos Juan y a todos los chicos acá estuvo muy bueno muy entretenido y muy explicativo y informativo todo sobre el mundo cristo y las regulaciones que es algo fundamental fundamental así que muchísimas gracias a Gustavo Bolaña a Diego Núñez Lucho Bachelo Martín de Stefano Gerardo bueno gracias a todos obviamente a mi familia que me acompañan siempre Mari, Jassi y Sofi a Be Connected de internet de respaldo que yo le digo de respaldo no porque la estoy usando y se transmite barro ve que está prendido esto no es chiste la estoy usando en este momento así que buenísimo que creo que la transmisión salió impecable a Sanity Free Snoop Consulting Vanessa Durán Instituto Pime Banco Ciudad muchísimas gracias por acompañar a esta Pime que es Grupo Generadores con Generadores TV y el consultorio Pime nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas muchísimas gracias y ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video